Hola compañeros, mi nombre es José Díaz y en este canal vamos a hablar sobre motores Cummins. Empecemos. En este video hablaremos sobre el módulo de la URIA y el sistema de la URIA con el nombre EMI-TECH. Algunas de las fallas de por qué se tapa la URIA. Y tengo también otro video en el armado y el desarmado de esta unidad de la URIA EMI-TECH. Espero que les guste el video. Y hay otros factores por el cual se puede tapar, pero los factores que yo nombro son los que yo más veo. Por lo cual se tapa la URIA. No solo el módulo, sino las mangueras y el inyector también. Recordemos también que la URIA utiliza refrigerante. Es refrigerada para mantener tibia o calientica o para enfriarse. Entonces, ojalá que nuestro vehículo tenga un buen refrigerante para que no se oxide el pescador y la tubería de la URIA que va internamente en el tanque de la URIA. Recordar también mantener el nivel de la URIA alto. Ojalá de tres cuartos hacia arriba. Y un buen porcentaje de URIA. O sea, utilizar la URIA que tenga un porcentaje de 32.5% de URIA hacia arriba. Y bueno, como lo digo en el video, no echarle agua normal, sino ojalá una agua es mineralizada. Pero más bien para no ponerse en un inventario, comprar URIA de la que venden en las bombas de combustible. Continuemos con el video. Pero ¿por qué se tapa la unidad? O ¿por qué hacer el mantenimiento? Más bien es la pregunta. El mantenimiento se debe hacer porque la unidad y estas mangueras, las mangueras que vienen desde acá, desde el tanque, hasta la manguera del inyector, ellas se tapan por un ciclo que no hace bien el conductor, cierran la llave y cómo funciona la URIA. Después de que se cierra la llave del switch del carro, obviamente, esto por un minuto va a botar la URIA que quedó en la unidad y en las mangueras del inyector. Y en la manguera de la unidad, el retorno, todo esto. Para que esto no se solidifique dentro de la unidad y en las mangueras y tapé estos componentes. Lo otro es porque deja bajar mucho el nivel del tanque de la URIA. Lo otro es porque le echan agua, piensan que esto funciona con URIA, perdón, funciona con agua. Y no es así. Eso funciona, es con un agua desmineralizada, o sea, agua de batería, que es súper cara. Bueno, obviamente no muy cara, pero a comparación de un agua normal, que uno la consigue en una quebrada o de la llave de cualquier casa y sale casi que gratis si pedimos en una varada que nos regalen. A comparación de un agua desmineralizada, sí es más cara el agua desmineralizada porque no contiene minerales, ¿cierto? Un tarrito de agua desmineralizada para baterías, no sé, un tarro pequeñito de medio litro puede valer, digamos, 5.000, 8.000 pesos. Y si esto que lleva como 80 litros, o sea, va a ser, si multiplicamos 8 por 5, 50.000 pesos, o más, no más, son como 450.000 pesos. Estamos acá hablando deliberadamente, pensando cosas, ¿cierto? aquí con ustedes. Entonces, esto no funciona con agua, muchachos. Y chicas, si de pronto hay una mujer por ahí. Esto no funciona con agua, esto funciona con un agua especial desmineralizada y uria. ¿Cuánto? Un 32.5 de uria, que es eso blanquito, que parece que cuando cae en un componente y se deja ahí a secar, es como si fuera nieve, por así decirlo. Y el otro restante, ah, mira, aquí cayó un poquito, es como si fuera una nieve. Y el otro porcentaje, o sea, un 67.5 de agua desmineralizada, no agua normal de la llave. Entonces, por eso también se puede dañar esto. Y hay que hacer el mantenimiento. O a veces, ni el mantenimiento vale, y hay que comprar una unidad. ¿Cuánto vale una unidad esta? Si se tapa o si le pasa algo y se daña. Eso puede valer de 4 a 7 millones de pesos. No tengo el precio fijo. Pero entonces es mejor que las personas como conductor, como conductores, o los que están a cargo de flotas, que tienen vehículos con uria, cuidar estos vehículos. De no echarle agua, de dejar que ella cicle sola apenas se cierra el switch, porque muchas personas cierran el switch, se le olvida una ventana, se le olvida algo de las luces, y abren el switch. Y ahí, la unidad ya no purga. Va a quedar internamente con uria, y se va a tapar. Lo otro, suciedad en el tanque, algunos pisteros, o si de pronto compran uria para reempacar, y cae alguna suciedad en el tanque, también un sedazo que lleva internamente se va a tapar. Y esto va a causar que esto ya no succione uria del tanque, y, pues, obviamente va a trabajar en falso, si no se succiona nada. Entonces, bueno, es como algunos consejitos, y el por qué se debe hacer mantenimiento a la unidad de la uria. ¡Gracias!